¡Hey chicos! ¡Continuamos con más de Al Extremo! Bueno, el día de hoy tengo un video especial Ya en su tercera fase Me siento muy feliz porque lo creamos Lau, El Cham, O'Kaner y yo En este momento tengo a mi lado derecha y a mi lado izquierda Dos de los grandes influencers de la costa ¿Con ustedes? ¡Sí! 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 ¿Será que vienen? ¿Será que vienen? No creo ¡Sí! 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 ¡Típico de la costa! La dinámica del video de hoy es rápida y sencilla Es verdad o beber El que no quiera responder una pregunta Simplemente tiene que beber 10 segundos de lartón Y el que no, responde la pregunta Así que, sin tantos preámbulos, comencemos Bueno, ya recibimos los lartón Ya recibimos los lartón, así que vamos a empezar a darle la primicia a Villa por ser de color negro Villa con un papel O sea, somos negros No es racismo Escribe a los que tienes al lado Primero, mi compadre Lucho Un man firme Desde el día que lo conocí, sabía que era alguien de fiar, llave, amigo en que se podía confiar Este que tengo al lado, así, este, mi hermano O sea, una sola palabra, mi hermano O sea, puro que, bro, puro bro Escribe a Villa rápidamente Yo, 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 yo tengo flojera de escribir a la gente así como voy a tomar Yo también voy a tomar, mejor, necesito, necesito tomar No voy a tomar Tomen 20 segundos de lartón Oh, empecemos 20 segundos de lartón Se me congela el cerebro El cerebro Ha sido infiel alguna de tus novias En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Lo que pasa es que si yo llego a hablar a la cara, entonces mejor tomo Yo, yo también creo que en estos momentos necesites tomar y... Sí Si he vuelto a hablar con mi es... No, me llama, pero no, no, le cuelgo Yo hace... Dilo tú En estos momentos la tiene al frente Yo no voy a responder lo que dijo Lauren La vida es un poquito rara, ¿eh, Víctor? ¿Tú? Bueno, sí hablé con ella O sea, porque... Sí, porque es que la tengo en WhatsApp Me comentó una historia y ya... O sea, sí Porque así no tiene nada de malo O sea, no, no hablamos nada malo La pregunta... Comenten acá, los sets pueden ser amigos Comenten aquí en la cajita de comentarios, sigamos ¿Lugar más loco donde te has m***vado? Es que, o sea, no he tenido así como un lugar que yo diga que... Un top Un heavy No j***, yo creo que... No, marica, o sea, siempre he sido como en la casa Pero no, no es que tenga como un lugar loco que yo diga... No, en tal lado, no, marica, no sé... No, o sea, yo también pienso lo mismo O sea... No... Yo digo que eso más que todo son... Paísas terapéuticas Que, o sea, es una de sus casas ya No, un ojo vallenato por ahí ¿Te has besado o has tenido relaciones con algún influencer? No... No, no, no ¿Te hueles tus partes íntimas? Así... ¿Qué huelerla? No, no... ¿Tú sabes que una vez se rara, se rara... ¡Oh, my God! Ya, pero eso es normal, ya, eso no es porquería ¿Cómo hace uno, cómo hace uno? Un raso, mete la mano y... Disimuladamente 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 Pa' ver si necesita baño uno ya o más tarde ya Ni el técnico de Alemania Ni el técnico de Alemania Marica, eso es una prueba, eso es algo biológico Algo que todo el mundo hace, marica ¿Tú lo haces? Claro ¿Tú lo haces? ¿Te has dejado meter el dedo en el... No, marica No, marica No, marica No, marica No, no, o sea, es como que... Cuando como te tocan así, abajito Y tú sientes como que... Al caballero como... Uy, Zona, ¿qué pasa? ¿Cuántas mujeres te has acostado? O sea, que has tenido sexo En ese momento, Zen sintió el verdadero terror Una frase importante Los caballeros No tenemos memoria Vaya, vaya, chocala ¿Has repetido con alguna ex y di su nombre? Termino de tomar mi lardo No, si no, ni siquiera me acuerdo cuál es este ¿Has tenido problemas legales? Sí ¿Has tenido problemas legales? ¿Y con qué? O sea, no puedo decir con qué, pero sí Pero eso va... ¿Cómo es que se llama? Un story time Esa vaina, esa vaina Vamos a hacer un story time los tres O sea, no hablemos de eso, no hablemos de eso Así que comente mucho aquí Y haremos los tres un story time bien chévere, ¿vale? ¿Me has copiado contenido a otra cuenta? Hace día me pasó algo muy parecido Por decir, subí un video y se hizo asemejante a otro video Pero yo jamás había visto el video Yo creo que en YouTube, en las redes sociales está todo hecho Simplemente hay que hacerlo de una manera mejor y ya, ¿cierto? O sea, yo creo que... O sea, ya casi todo está hecho, pero... O sea, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Igual se puede innovar, pero la mayoría de cosas están hechas Lo que pasa es que es difícil de uno como influencer ponerse a ver A cada influencer que hace video Para uno hacer algo diferente a él O sea, no se imagina el video Que a veces coinciden los videos que se parecen tanto, pero no... Creo que coincidimos los tres, eh... Next Hacemos un pequeño stop y me encuentro con uno de los asistentes aquí del Arto ¿Tu nombre? Kevin Ruiz Tienes como miedecito, como hago preguntas incómodas y ya cogí motivación Está incómodo ¿Dónde se queda...? ¿Ah? Puro pelado marica ¿Dónde queda ubicado el Arto? Carrera 11, número 9, 184 San Joaquín Redes sociales para que la gente se deleite viendo este producto tan hermoso Y se anime a venir a l'Arto Verán l'Arto en Frozen Dream Todo el que se enciende aquí tiene que coger una pregunta y responderla, así que... Meta la mano Si tu novia te propone hacer un trío, ¿lo aceptarías? No, nada, nada ¿Ah? Mi amor, quiero que me acompañes con un negro No, nada, que más negro que yo Yo sí ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí, primo? ¿Tú sí? 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 ¿Tú sí o sea... ¿Tú sí? ¿En la torna? Sí, no novia ni esas cosas pero... Sí, o sea sí se ha dado en algún momento de la vida ¿Fastidia alguien de los que hacen contenido en Valledupar? Sí, pero no va a decir quién No, 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 no se vale Di esa mot***** ¿Quién? El fastidio Lo que pasa es que como ahorita está el contenido Quiere... Todo el mundo grabar, o sea todo el mundo quiere hacer contenido Lo importante o más que responder Lo que quiero es dar un consejo Si tú vas a hacer o algo Marca diferencia y no grabes por Hacer un video o que por Graba por un buen contenido Si me entiendo Y pues por mi parte si Hay varios que me caen mal Varios, varios Nombres Le grito de claro Es que el le grito Es que el le grito le caen mal a los de típico Bueno chicos seguimos con esta parte del video En este caso me toca a mi Y voy a empezar con las preguntas ¿Acostumbras a ver p***o con tu pareja? Pues si Si Víctor ¿Acostumbras a ver p***o con tu pareja? Si claro, claro Eso es como que Como que esta en el protocolo Es como que esta en el protocolo Eso es como Una orientación Una instrucción Como un aprendizaje ¿Cuantas personas has estado este año? Este año con una Ok, aceptable Bueno yo también he estado con una persona hasta ahora ¿Han estado en un trío juntos? No, no, no Nada, no, no No les digo del momento Nada, osea incluso esa es una de las fantasías que yo tengo y nada Osea Ok, acaban de confesar que es su fantasía sexual ¿Cuándo fue la última vez que se me a*****o? Hace dos días Aja si ves así vamos Diario 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 Joda la estoy pelando Yo también diario pero aja Hace dos días Ah, hay chiste Hay chiste La remota Quisiera con el Este más personal otra vez para ustedes Yo quiero saber y quiero que le digan al canal de Lucho ¿Qué es lo que más disfrutan hacer juntos como típico de la costa? Lo que disfrutamos, osea lo que me quiero identificar con él, lo que quiero decir, le quiero decir tantas cosas y no hay para decir nada Ok, ok No, no, lo que más nos identifica pues creo que a los dos es grabar buen contenido para entregarle a todos nuestros seguidores Creo que nos identificamos, creo que va a ser la misma respuesta si no estoy mal ¿Es la misma respuesta Víctor? Retweet, retweet Ok ¿Tendrías algo con alguno de los dos? La verdad es que yo a los dos los considero bastante, son mis amigos pero a tener algo serio con alguno de los dos ¿Por qué tomaste? Tenía sed, tenía bastante sed ¿No tomas cuando tienes sed? Eh, sí La respuesta es no, no tendría ni nada con él, él es comprometido, él también es comprometido así que no tendría nada con ninguno de los dos Con el dueño del canal quizás Tienes que, te voy a decir tres, tres cosas y tú escoges con cuál de las tres tendrías esto Con tu papá, con un perro o un caballo ya con eso Respeto a mi papá, así que a mi papá, X, yo me voy por el caballo Chico, hasta aquí el capítulo especial Verdado de Beber, me siento muy feliz de compartir con mi amigo típico de la costa, con Lauren Y yo que yo no Saben que me pueden conseguir como arroba luigarcia g10, este es súper pendiente porque vendrá Verdado Beber 4 Les daré la oportunidad a ustedes que comenten con qué influencer quieren que haga el cuarto video Igual pues ya tengo indicado con quién hacerlo Redes sociales de típico de la costa Arroba típico de la costa y personal arroba el nazi gran El nazi Redes sociales villa Arroba típico de la costa personal George LVR Redes sociales de la princesita de mi corazón Lauren López Bueno y en esta noche yo quiero agradecerles también a Larton porque nos está patrocinando Y este nuevo formato lo estamos haciendo súper bien, espero que a ustedes también les guste Y queremos darle las gracias a típico de la costa por estar aquí Bravo A Lucho por invitarme a su canal Y pronto, esta vez sí, pronto, pronto van a ver sorpresas nuevas Chande va a aparecer el video rápido, Chande, rápido, Chande, se acaba el video Chande Redes sociales Chande Chande Fontanilla, todas las redes sociales No olviden suscribirse a mi canal de Youtube No olviden suscribirse a mi canal de Youtube típico de la costa O a toda, a toda O a toda No olviden suscribirse a mi canal de Youtube Vayan a ver la nueva parodia de la empanada Y como siempre digo, continuamos con más Ya les traemos O a O a O a O a O a O a O a O a O a O O a ¡Suscríbete!